En el Congreso de la República continúa la legislatura, la segunda jornada de la legislatura luego de ayer verse la moción de censura a la Presidenta del Congreso por su intervención en la Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores de España y una serie de actividades y de expresiones que ha tenido en España la Presidenta del Congreso, Maricarmen Alba. Finalmente, ya desde conocimiento público, la votación desechó la moción presentada en contra de la Presidenta del Congreso, pero la historia no termina todavía. La Cancillería ha dado a conocer la versión del representante del Cuerpo Diplomático de la Embajada Peruana en España que acompañó a la comitiva con alguna información importante. También ayer en la Cámara de Diputados de España, en la Comisión de Relaciones Exteriores, se realizó una sesión para analizar, discutir y aprobar una moción de apoyo a la institucionalidad democrática en nuestro país. Finalmente, la moción fue aprobada, lo que significa un respaldo al proceso democrático de nuestro país y que debería, lo ponemos en condicional, hacer reflexionar a los congresistas de oposición que insisten y van a continuar, y eso depende de la reflexión de cada uno de ellos, van a continuar, digo, en este proceso de vacancia presidencial y que se refleja además en los medios de comunicación de prensa escrita de nuestro país y que no es necesario dar muchas explicaciones. Los titulares así lo dicen, lo vamos a dar en la presente edición. Pero tenemos sobre el tema de la Presidenta del Congreso en España las palabras del Presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de España, el representante, me dice producción, es el representante del Partido Socialista Obrero Español que presentó la moción que finalmente fue aprobada, la moción de apoyo a la institucionalidad democrática en nuestro país a propósito y a raíz de la participación en la misma Comisión Española de la Presidenta del Congreso del Perú, la doctora Alba. Adelante producción. Hace unas semanas, de hecho, como han constatado varios miembros de esta Comisión de Exteriores, se vio como la Presidenta del Congreso de Perú, la señora Alba, emulando a Yanina Áñez, venía aquí a presentar al Gobierno Democrático de Perú como un gobierno ilegítimo. Y lo hacía acompañada de representantes del partido de la familia Fujimori, que es una fuerza que todavía hoy apoya el golpe en Bolivia. Ahora la señora Alba, que comprometió la imagen de su país y que habló en esta Cámara casi postulándose como sucesora del Presidente electo, va a ser sometida hoy mismo a una moción de censura. Pero es el mismo patrón que en Bolivia y en otros sitios, el de unas élites racistas, clasistas, que utilizan el golpe de Estado como un instrumento para ir contra sus conciudadanos más modestos, sometiendo a sus naciones a gobiernos extranjeros y pretendiendo ganar por la fuerza lo que no fueron capaces de ganar por las urnas. Así de claro y así de lamentable, señorías. Concluyente. Nos inhibe ya de cualquier comentario lo expresado por el diputado Gerardo Pizarello. Como señalábamos, luego hubo la votación. Me dice producción que vamos a tener en algunos minutos secuencias de la comisión del debate con respecto a esta moción que finalmente fue aprobada de apoyo a la institucionalidad democrática en nuestro país y que de alguna manera es una crítica a la participación que ha pasado por agua tibia. Las expresiones de la presidenta del Congreso ya se dio la votación y continúa en la presidencia del Congreso. la reunión, la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados Español donde se vio la moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, de apoyo a la institucionalidad democrática en nuestro país a propósito de la participación y la reunión en la misma comisión de la presidenta del Congreso de nuestro país, Rosa María Alba. Adelante, tenemos un resumen de la reunión de la comisión. Muchas gracias, presidente. El ambiente político en Perú es de alta tensión desde que el presidente Castillo fue elegido presidente en las elecciones del pasado 6 de junio debido a una oposición que desde el primer momento puso en duda la legitimidad de los resultados expresados en las urnas. Esto nos parece grave, ya que las elecciones en Perú fueron limpias y no lo decimos nosotros, sino que los observadores internacionales rechazaron la denuncia del fraude que empezó desde el minuto 1. En general, las misiones presentes destacaron la labor del Jurado Nacional de Elecciones como positivo. La Unión Europea fue enfática en considerar que el proceso electoral fue libre y democrático. También afirmaron los Estados Unidos que las elecciones fueron libres y justas. Hasta la OEA felicitó al Gobierno peruano por los comicios. Perú es un país hermano al que nos une una profunda relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos. Desde Unidas Podemos queremos expresar con esta proposición no de ley nuestro rotundo apoyo a la voluntad popular y al Gobierno democráticamente elegido en la República de Perú, encabezado por el presidente Pedro Castillo. Nuestra relación con Perú debe basarse en el reconocimiento, el respeto mutuo y el estricto respeto a la soberanía nacional de nuestros países. Quienes no aceptan las reglas del juego democrático deben entender que el diálogo, la cooperación, el entendimiento mutuo son y serán siempre más fructíferos y legítimos que las amenazas, las difamaciones, las faltas de respeto o los intentos de injerencia en los asuntos internos de otro país. No ha lugar a ningún intento de bloquear debates legítimos y necesarios en favor de la institucionalidad democrática de cualquier país que en tantas veces se ha dado y se seguirá dando en nuestras cámaras. La amistad con Perú se demuestra mediante el apoyo no solo en los momentos fáciles, sino sobre todo en los más complejos. En ese marco de diálogo, cooperación, defensa de la democracia y respeto de la soberanía nacional siempre van a encontrar a Unidas Podemos y así seguiremos manteniendo y afianzando nuestra amistad con Perú. Desde Unidas Podemos nos tomamos muy en serio la democracia y frente a los intentos de deslegitimización, de desestabilización de un gobierno democrático lo que nos corresponde es exigir que se respete la soberanía del Perú y la elección que han hecho sus ciudadanos y sus ciudadanas. La democracia debe defenderse siempre, sea cual sea el resultado. Esa es nuestra posición en ambos lados del Atlántico. Por todo ello, desde Unidas Podemos presentamos esta proposición no de ley y vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista para mostrar nuestro apoyo a las instituciones democráticas de la República del Perú, así como mostrar la firme voluntad de seguir impulsando relaciones bilaterales y de cooperación con el fin de promover el respeto por la democracia, la paz y la justicia. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora. Sobre el pedido de vacancia solicitado por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, otro partido, ya vamos por el tercero, no es correcto decir que buscaba institucionalizar la vacancia presidencial y que atenta con la estabilidad política y social del país, dado que en los pocos meses de mandato presidencial han surgido diversos hechos, entre ellos dos gabinetes y ahora hablaré de algunos de los ministros. Yo les aviso, Perú es una nación hermana, como han dicho todos los portavoces, España representa el tercio de la facturación del Perú, 900.000 puestos de trabajo y esto es una injerencia improbable que puede tener serias, además de la ofensa que se vivió aquí a la presidenta del Congreso de la República del Perú, puede tener serias consecuencias en nuestras relaciones con Perú, esta intromisión en un Congreso de los Diputados elegido libremente y que debe y tiene que seguir siendo independiente. Gracias, señor González. Pregunto al grupo proponente si acepta o rechaza las enmiendas presentadas. Aceptamos la enmienda del Partido Socialista, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente. Comisión no de ley relativa a la defensa de la voluntad popular y la institucionalidad democrática en Perú. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú PUDEM, Galicia en Común. El texto se vota con la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Entiendo que ninguna, ¿no? ¿Votos a favor? ¿19 en contra? ¿14? En consecuencia, queda aprobada. Pasamos a los convenios internacionales. Muy bien, eso ha sido una edición de lo que ocurrió en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento Español. Nos quedan la expresión de la diputada de Unidas Podemos, que se respete la soberanía, la paz y la democracia. Finalmente, la moción fue aprobada, fue aprobada en favor de la gobernabilidad de nuestro país.